¡Hola amigos de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el AF Investing y cómo ganamos dinero con cuentas centavos. En este caso estamos operando en el broker JustForex 50 centavos y estamos ya al fin trabajando con el bot AF Investing, que yo sé que ustedes nos lo han pedido muchísimo. El AF Investing es un bot que estábamos probando desde hace bastante tiempo, estábamos probando su configuración, estábamos viendo cómo se manejaba, tiene muchas diferencias con lo que es el AF Global en términos de configuración porque tiene muchísimos parámetros configurables y claro que teníamos que cerciorarnos de su funcionamiento antes de ponerlo a trabajar. En este caso, como ustedes ven, estamos trabajando con el AF Investing en cuatro pares y uno con el AF Scalper. En H1 todos los pares, eso siempre me lo pregunta, siempre trabajamos a una hora, claro que a menos temporalidad el bot le va a ejecutar más operaciones y a más operaciones, más riesgo. Porque claro que está abriendo muchísimas más operaciones. Tengan claro que el AF Investing trabaja con tres bots, al igual que lo hace el AF Global, Figo Scalper, AF Scalper y Trend Killer. Como tal, muchos dicen que el AF Global es igual al AF Investing. Nosotros hemos notado un cambio en lo que serían los parámetros porque los parámetros de entrada de estos tres bots para nosotros y para nuestra estadística han cambiado un poco. No abren operaciones tan rápido. Como ven, acá tengo una operación del Figo Scalper, pero estos dos bots no tienen operaciones y en el Global esto pasa muy poco. En el Global siempre los tres bots están ejecutando operaciones, están ejecutando operaciones y hay veces que se equivocan mucho. Entonces, al no abrir tantas operaciones, como ven acá, solamente el Figo Scalper es el que me está abriendo una operación, por lo menos en este mercado, hace que los bots sean un poquito más certeros, piensen más los parámetros de entrada y entonces estos bots ejecutan operaciones más certeras. Eso es lo que hemos visto en nuestras estadísticas. Cuando probamos los bots con el AF Investing contra el AF Global, vimos que el AF Global, claro que es más rendidor, abre muchas más operaciones y cuando abre más operaciones ganas más dinero. Pero en este caso el AF Investing está siendo un poquito más conservador desde ese punto de vista. No nos abren tantas operaciones porque las piensa un poquito más. En este caso la estamos operando en este par Euro-Dólar australiano, en el dólar australiano-Dólar canadiense, que este par nos gusta muchísimo, el dólar contra el Euro, y el canadiense contra el Franco. Esos son los pares que estamos usando. En este caso no vi, pero por lo menos en este par también no nos está operando en el AF Scalper. Vean que en este par por lo menos no nos está operando. Y bueno, en estos dos pares sí nos está operando los tres bots. Déjenme ver acá, exacto, nos está operando en los tres bots en estos dos pares. En el dólar contra el dólar australiano estamos usando el AF Scalper, que también es un bot bastante rendidor, solo que claro, solamente trabaja el AF Scalper. Este mismo AF Scalper que ven acá en el AF Investing y también el AF Global es el mismo AF Scalper que ven acá. Solo que el AF Scalper cuando trabaja solo quizás es un poquito más certero, no nos deja tanto flotante que cuando trabaja en conjunto con los tres bots Fibo Scalper y Trend Killer. Cuando trabaja en los tres, claro que te dejan más flotante porque hay veces que un bot ejecuta la alza y hay otras veces que un bot ejecuta la baja, pero lo que veo acá es que este tipo de bots, el AF Investing se comporta de manera un poco diferente que el AF Global. En este caso, el Fibo Scalper que me está abriendo una operación y el Trend Killer que me está abriendo otra operación, me están abriendo un poquito más certero porque la primera operación me la abrieron acá hace unos cuantas horas y esta segunda operación me la abrieron acá horas después. Cosa que con esto no pasaría en el Global. En el Global los tres bots me hubiesen operado rápido y eso hace que quizás genere un poquito más de flotante. Vean acá que yo tengo 1200 centavos de flotante. En estos momentos tengo 28 dólares de ganancia porque recuerden que esta es una cuenta de 1000 dólares trabajada en centavos, que son 100.000 centavos. Y vean que estoy muy cómodo de flotante, trabajando en cuatro pares con el Investing y uno el Scalper. Tengo 1300 centavos de flotante, lo cual está bastante permitido porque es como decirles el 1%, algo así de flotante. En una cuenta de 100.000, nosotros siempre llevamos el 10% de flotante, tratamos de siempre estar abajo de ese 10%, como ustedes saben bien en el canal. Y esta cuenta, que es la que retiramos menudamente todas las semanas, llevamos 28 dólares ganados con el AF Investing. Y como ven, no tenemos nada de flotante, cosa que con el AF Global quizás sí nos incrementa un poco más lo que es ese flotante. Claro que el AF Global en rendimiento semanal nos saca un poco más, por no decirles bastante más, de lo que sería el AF Investing. Siento que los dos bots son buenos, los dos bots tienen su particularidad. Claro que los dos trabajan con estos tres bots al mismo tiempo, pero siento que este tarda más en hacer las operaciones porque piensa más la operación antes de entrar. Y claro, eso hace que su nivel de efectividad aumente. En este caso, en este caso particular, el AF Investing, en esta operación, solamente me ha abierto el Fido Scalper y estos dos bots se han quedado parados esperando la oportunidad para entrar. Entonces, eso no pasaba antes en el AF Global, cosa que está pasando en el AF Investing y nos gusta muchísimo. No habíamos puesto todavía este bot a trabajar. Ustedes nos lo han dicho mucho en los comentarios y en el canal de Telegram, que porque no habíamos puesto el AF Investing y realmente todavía no estamos probando. No teníamos tanta data, tanta estadística de lo que era el AF Investing. La cuenta que teníamos en FBSD, donde estábamos recogiendo datos, nos la cerraron y no pudimos quizás quedarnos con tanta información como nos gustaría. Entonces, tuvimos que empezar otra vez a tantear lo que sería el AF Investing, pero bueno, ya más que nada estamos con este bot de vuelta y estamos ganando dinero, que es lo importante. Llevamos 28 dólares en esta cuenta de centavos, solamente 1.200 centavos de flotante, lo cual lo veo bastante positivo. Ahora bien, el AF Investing, ¿cómo es? ¿Qué trabaja? ¿Con qué capital trabaja? Bueno, lo que recomiendan en este caso los desarrolladores principales, en este caso lo estamos viendo como lo hacen con el bot AF Global. El AF Investing es un bot que se mueve muy similar, entonces lo que recomienda el AF Global, que son los mismos desarrolladores del AF Investing, es trabajar en cuenta estándar a partir de 1.000 dólares, que eso es lo que yo siempre les he dicho, trabajar en cuenta estándar por lo menos a partir de 1.000 dólares y en cuenta centavos a partir de 100 dólares. Estos son los pares que recomienda como tal el AF Seed. Yo siempre les digo, por lo menos a mi grupo privado, que no usen ningún par GBP. De hecho, nosotros que los ayudamos con las configuraciones, no les damos ningún par con el GBP, porque sabemos que está extremadamente volátil y aunque se sacan muy buenos rendimientos, sí, no lo estamos usando en ninguno de los pares. Como ven, el GBP es bastante usado por el AF Seed Group y en los presets que vienen de configuración por defecto, los usan muchísimo. Nosotros no usamos estos presets de configuración, pero sí nos guiamos quizás por el mínimo que ellos recomiendan para este tipo de bots. 1.000 dólares en una cuenta estándar, 100 dólares en una cuenta centavos. Como ven, en el canal y en el VPS donde nosotros tenemos nuestra cuenta, en este caso en JustForex, nosotros tenemos 100.000 centavos. O sea, no estamos trabajando ni siquiera con 100 dólares, estamos trabajando con 1.000 dólares, no con 100 dólares. Entonces, claro que sería muchísimo más margen para la operativa de este bot y claro que tendríamos que tener muchísimo, pero que muchísimo menos flotante. Nosotros trabajamos con 5 pares igual, como si estuviéramos trabajando con 500 dólares, pero tenemos 1.000, lo cual hace quizás un poquito más rendidor el bot. Claro que no trabajamos con ninguno de estos pares, ustedes lo pudieron ver, nosotros no trabajamos con estos pares porque los presets que vienen de configuración para estos pares nos parecen muy malos y muy riesgosos. Y por eso es que de momento no lo estamos usando y creemos que en un futuro tampoco lo haremos. También los pares GBP los estamos echando de menos porque no nos parece que están muy volátiles, no los queremos usar y los par con el yen no los usamos tanto. Solo una que otra cuenta con buen margen usamos uno que otro par con el yen. Como ven, en el VPS nosotros no tenemos ningún par ni con el GBP ni con el yen. El único par que se mantiene es el euro dólar según las estadísticas de lo que sería lo que recomienda este grupo de desarrollo. A nosotros nos ha ido bastante bien con el AF Investing, pero que tengan en cuenta que necesitan como mínimo para una cuenta estándar 1.000 dólares para trabajar con este bot. En tres pares según lo indica el AF Seed. Nosotros dependiendo de los pares vemos si podemos poner dos pares o tres pares. Claro que mientras más pares pongas, más rendimiento tienes, pero también se te hace más riesgosa la cuenta. Eso ténganlo también muy, muy en cuenta. Otra cosa, también pueden trabajar con 2.500 dólares en cuenta estándar con 5 pares y pueden empezar con lotes de 0.01 y con 5.000 dólares con 5 pares pueden empezar con lotes de 0.03. Esto es lo que indica AF Seed Group. Nosotros no trabajamos quizás de esta manera perfecto. No hacemos exactamente lo que dice AF Seed Group. Trajamos muy por debajo de lo que ellos indican acá, pero nosotros siempre mostramos lo que es esta guía de configuración a los miembros de nuestro canal privado. Esta es la guía que nosotros damos de la AF Global y acá obviamente está metido lo que sería la AF Scalper y el AF Investing. Esta guía la estamos dando en el canal de Telegram privado porque esto es muy importante saberlo a la hora de operar. Para cuentas centavos pueden trabajar con 100 dólares 3 pares, con 250 dólares 5 pares, pero con lotajes de 0.1 y con 500 dólares 5 pares, pero con lotajes de 0.3. Acuérdense que con cuentas centavos tienen más margen, pero claro que si empiezan con estos valores van a tener prácticamente el mismo margen que tienen acá. Solo que esta obviamente es estándar con un poquito más de capital y estas en centavos, pero el nivel de margen va a estar más o menos igual. ¿Por qué? Porque acá están entrando con lotes mayores. Entonces eso téngalo muy en cuenta a la hora de operar con lo que sería el AF Global o con lo que sería el AF Investing. Nosotros de momento vamos a estar poco a poco monitoreando esta cuenta. Esta no la llevamos en el canal, no es la que llevamos en Monitor BTC porque esta necesitamos retirar todas las semanas. Entonces claro que cada vez que tenemos oportunidad de rendimiento todas las semanas sacamos, por lo menos este capital ya lo vamos a sacar la semana que viene. Estos 28 dólares que tenemos acumulados acá, como ven hay 102.800 centavos, lo que significa 28 dólares que necesitamos obviamente retirar. Por eso estas cuentas no las llevamos tan en monitoreo en el canal porque casi siempre verán que tenemos 100.000 centavos y es porque siempre estamos retirando de estas cuentas. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse al canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho a todos. ¡Chau! Chau!